La espiral de la esperanza, como a un pesado sombrero negro la llama expulsa. El manto oscuro de lo que no deseo, convertido en huella aérea, tenue y ascendente. También mi alma gira esta noche, inmortal, alquímica y pulida. Para Blanca, como nuestros vestidos, lanzar precisa y limpiamente la flecha incendiada de nuestros profundos deseos. Se inicia el conjuro de la una. ¿Pero qué haces mozas? ¿No os saltéis aún? Atrevidos donceles, conteneos. Atención, que la hora elegida por las estrellas aún no ha comenzado.